Lo que parecía una simple salida a una fiesta de 15 años terminó en un hecho sangriento en la comunidad de Los Cedros del municipio de Darío, en el departamento de Matagalpa, luego de que un hombre fuera asesinado de varias puñaladas a manos de supuestamente dos hermanos. Jimmy Romero con el reporte completo. Se presume que quienes cometieron el asesinato contra este joven fueron dos hermanos que asistieron a la misma fiesta donde estuvo Mendoza. Sin embargo, al irse, ambos lo bajaron del caballo, con el que llegó para después propinarle varias estocadas en el cuerpo, acabando con su vida. Los dos hermanos me lo vinieron a esperar al camino, agarrándole el caballo que él traía, se lo agarraron, el mecate, él se confió porque eran sus amigos, pero en cuanto él se para, le pegaron una puñalada que fue la que me la arrebató la vida, directo al corazón. No se bastaron con eso, lo bajaron del caballo y me le dieron seis puñaladas. Su madre pide ahora a las autoridades policiales aplicar todo el peso de la ley a los autores del crimen que han dejado a algunos pobladores consternados. Ahora, un niño de cuatro años de edad ha quedado sin su padre y una madre sin volver a ver físicamente a su hijo. Pido a Nicaragua que me ayuden, ayúdenme a detener a esos dos asesinos. Mi hijo era un joven alegre, alegre, no tenía enemigas con nadie. Pido justicia a Nicaragua, ayúdenme. Hermanos míos, no me dejen sola, ese asesino tiene que pagar lo que le hizo a mi hijo. Me lo mataron a mi único hijo varón. Pido justicia, justicia. Alguien que mire a esos dos asesinos, por favor, den aviso inmediatamente a la policía. Se presume que los sospechosos están prófugos de la justicia, mientras la familia afectada está solicitando girar orden de captura y restricción migratoria contra los principales sospechosos. Jimmy Romero, Acción 10.